Soberano Todos Y lo ves de malo que dicen A las que quieren los discos del Grupo Soberano ¿Quiénes son? ¿Dónde están? Para que se lleven algo El recuerdo Se pueden bailar Salud a toda la gente de San Juan ¡Sanmura y es Enrico! Ahí están los discos Gracias a las autoridades Gracias a los señor presidente Gracias a Juan Y a todos en su camino Muchas gracias A los que quieren los discos del Grupo Soberano ¡Sanmura y es Enrico! ¡Sanmura y es Enrico! ¡Sanmura y es Enrico! ¡Sanmura y es Enrico! Tenemos unчик en el El grito de los borrachos El grito de las mujeres Y ese manete